Este fin de semana en Chiapas, contendientes para la candidatura de Morena a la presidencia de México, realizaron actos políticos previo a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. El primero fue Adán Augusto López Hernández, quien en un evento organizado por el gobierno de Chiapas en el municipio de La Trinitaria, en donde las personas que asistieron eran en su mayoría burócratas al servicio del Estado, dijo que posiblemente era la última vez que se encontraba en Chiapas como representante del presidente de la república. Cabe mencionar que en el evento también estuvo el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien es cuñado de López Hernández. Asimismo, Marcelo Ebrard Casaubón, en un evento realizado en el auditorio de la UNACH para presentar su libro El Camino de México, afirmó que el gobierno no se debe de meter en el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena, reiterando que enseguida de presentar de manera formal su renuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, iniciaría su recorrido por el país para dar a conocer su proyecto. Cabe mencionar que este evento estuvo organizado por Pío López Obrador, hermano del presidente. En tanto, miembros de diversas organizaciones realizaron la asamblea titulada Esclaudia, en donde también expresaron el apoyo al aspirante que contenderá para encabezar el proyecto de la Cuarta T. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.